de la ciudad de Nicaragua. Familias nicaragüenses, esta es la emisión número 264 de 15 minutos. Soy Roberto Zúñiga, gracias por acompañarnos. El evento de moda, arte y diseño más importante de Nicaragua y uno de los más importantes de Centroamérica, ya está por iniciar. El arte, la moda y el diseño se unen en todas sus formas de expresión. Nicaragua diseña 2024, 25, 26 y 27 de octubre. Desde el Centro de Convenciones Solofalme, donde se reunirá lo mejor de la industria del diseño nacional e internacional, destacando la esencia creativa que nos inspira y transforma. Celebramos la 13 edición del evento de diseño más esperado del año, con auténticas pasarelas, exposiciones de arte, expo foto y masterclass impartidas por expertos. Boletos de pasarela a la venta en tiqueterani.com. Nicaragua diseña 2024, talento y creatividad que trasciende. Nicaragua diseña 2024, conversamos hoy con la directora de Nicaragua diseña, Camila Ortega y Fernando Fuentes, coach de diseñadores de moda de esa misma plataforma. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por tenernos aquí, gracias por darnos la oportunidad de compartir todo lo que se nos viene en una semana. 25, 26, 27 de octubre, la edición número 13 ya de Nicaragua diseña. ¿Listos? Completamente listos, yo creo que solamente estamos ya viendo pequeños detalles para realmente dar ese espectáculo que esperan las familias nicaragüenses y también los invitados internacionales que presencian esos tres días de arte, de diseño, de moda, de creatividad en Nicaragua. ¿Qué piensa usted? Así es, que estamos completamente listos. Y como dice nuestra directora general, todo un equipo abocado a que este año sea de lujo. Si todos los años ha sido de lujo, no se pueden imaginar cómo se ve este año donde estamos trascendiendo. Estamos dándole a todo Nicaragua y al mundo esa trascendencia que ha tenido Nicaragua diseña durante los 13 años que tiene. Es un reto para todo el equipo el mejorar año con año. Es decir, decía Fernando, hemos tenido 12 ediciones maravillosas. Un reto mayor, hacer algo mejor todavía. ¿Cómo se logra eso? Completamente. Realmente para nosotros es un compromiso el que tenemos año con año de hacerlo cada vez mejor, de estar en esos niveles también de calidad internacional que nos exigen para recibir a los diseñadores internacionales. Y es un compromiso de parte de todo un equipo que está detrás de ver todo y cada uno los detalles y de entregar una experiencia completa para los visitantes. ¿Qué tendremos en esta nueva edición? Pues tendremos primero mucha pasión, mucha pasión de cada uno de los que están conformando este gran equipo de trabajo, así como de cada uno de los diseñadores y artistas, plásticos y también emergentes, diseñadores emergentes, alumnos de la escuela creativa y todos aquellos emprendedores que año con año se van sumando a Nicaragua Diseña. Entonces, realmente son tres días mágicos, tres días donde vamos a poder ver ese talento y sobre todo el cumplimiento de los sueños de tanto y tanto nicaragüense, porque hablamos de los diseñadores y los artistas plásticos, pero también están los modelos, también está la gente que está precisamente maquillando y preparando a que cada una de esas colecciones pues sean perfectas. Entonces, definitivamente es unos días de mucha alegría y de consolidar precisamente un proyecto que inició con la orientación del buen gobierno sandinista de restituir el derecho del sueño a cada nicaragüense que estuviera en algún lugar que tenía que brillar y aquí está brillando no solamente en Nicaragua, sino trascendiendo al mundo entero. Se puede, a ver, lo que más llama la atención siempre es la pasarela, las pasarelas, pero hay feria, es decir, hay otras cosas, hay exposiciones que también generan interés de parte de la población. Así es, es un evento completo, tenemos más de 60 pasarelas que van a estar los tres días del evento con diseñadores nacionales y también diseñadores internacionales que nos visitan de diversas partes del mundo. Tenemos la expoferia donde están los artistas plásticos, los emprendedores, los diseñadores en general que ahí están presentando su producto y esperando también la visita de las familias nicaragüenses a comprar y consumir el producto nacional. Tenemos también los masterclass que son espacios donde vamos a compartir conocimiento, intercambiar ideas y experiencias tanto componentes nacionales como internacionales, ahí hacemos el llamado a los estudiantes de todas esas carreras creativas que puedan participar a lo largo del sábado y domingo a las 2 y 3 de la tarde y vamos a estar generando ese espacio de intercambio de ideas y de conocimiento sobre las industrias culturales y creativas. Tenemos el área de gastronomía, una de las más esperadas también por las familias nicaragüenses donde se reúnen a compartir y en ese ambiente que hablábamos de creatividad que realmente contagia el evento. Nicaragua diseña está pensado para que sea una experiencia integral para cada uno de los que visitamos el evento. Se dice fácil 13 años, pero es una pequeña vida. ¿Qué tanto ha evolucionado Nicaragua diseña desde aquella primera vez, hace 13 años? Pues ha evolucionado enormemente. Nicaragua diseña se ha logrado, por ejemplo, que estuviéramos hace poco representados en Rusia por Camila, una diseñadora nuestra que llegara hace poco a China por primera vez y luego tenemos también un fenómeno que es la escuela creativa que ha salido de Nicaragua diseña, porque la preocupación de Nicaragua diseña no es simplemente el show, es también formar a cada uno de estos talentos para que sean profesionales y competitivos a nivel nacional e internacional. En esta edición también a partir del día lunes 21 tenemos ya capacitaciones dadas por diseñadores internacionales que vienen a preparar a nuestros diseñadores emergentes a que se puedan enfrentar a un mercado creciente, pero muy competitivo de la moda en el mundo entero. Camila, si echas la vista hacia atrás y ves ese Nicaragua diseña de hace 13 años, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Completamente, creo que realmente es algo distintivo esa evolución que hemos tenido, tanto pues con el montaje que cada vez tratamos de elevar nuestras metas y nuestros objetivos para hacerlo cada vez mejor, pero también con el talento y las oportunidades amplias que tienen nuestros diseñadores. Creo que hemos venido cumpliendo esos objetivos en la parte de formación con la escuela creativa, porque hablábamos que la plataforma Nicaragua diseña no son los tres días de eventos nada más, es una plataforma viva, es una plataforma que tiene como objetivo proyectar al talento nacional y gestionar oportunidades para ellos y como mencionaba Fernando hace poco estuvimos en Rusia en el foro de los BRICS y también donde nos unimos a la Federación de Moda de los BRICS, que es una oportunidad amplia de proyección y también de formación y diferentes iniciativas que se van a surgir de ahí. Hablamos de otros pasarelas donde también llevamos al talento nacional la formación en todos sus niveles, desde el esfuerzo que hacemos a nivel local, pero también gestión de becas y oportunidades internacionales. Creo que nos sentimos orgullosos de hasta donde estamos el día de hoy y reconocemos el valioso acompañamiento y el valioso respaldo que tenemos de nuestro gobierno, de nuestro presidente, el comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta compañera Rosario, con la prioridad que le ha dado al modelo de economía creativa y donde Nicaragua diseña, creo que es de las principales plataformas donde se ve ese protagonismo de la economía creativa en Nicaragua. Si uno echa la vista hacia atrás y recuerda, se percata de algunos diseñadores o diseñadoras que participaron hace cinco o seis años, ya no digamos trece o doce para atrás. ¿Cómo ha evolucionado ese diseñador o esa diseñadora en la muestra que expone durante estos tres días mágicos, como dicen ustedes? ¿Qué tan importante es esa escuela creativa de la que nos están hablando? Para Nicaragua diseña. Es vital no solamente para Nicaragua diseña, sino para Nicaragua entera. ¿Por qué? Porque primero está abierta para todos los nicaragüenses. Cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento, que tienen inquietud por las artes, por el diseño, por la fotografía, acérquense a la escuela creativa de Nicaragua diseña, donde se te van a dar una serie de herramientas para que puedas desarrollarte luego de forma profesional en algo que te gusta. Ahora, no nos gusta mirar hacia atrás, siempre miramos hacia adelante y en Nicaragua diseña, ese es uno de los nortes que tenemos. Mirar hacia adelante, tomar gente que está ansiosa de quererse preparar, que entren en la escuela creativa. Por ejemplo, tenemos también las plataformas regionales como León Art y Moda, Chinandega Moda, Es Arte en Estelí, que son semilleros de donde van saliendo nuevos talentos en todas las áreas para formarse en la escuela y luego ya en ese futuro seguir hacia adelante. Y lo que decía es de tomar un diseñador de antaño, podemos tomar varios. Muchos los ves triunfar de los que se presentaron hace muchos años en Nicaragua diseña, gracias a Nicaragua diseña y al apoyo del gobierno sandinista, se presentan hasta en Dubái. Luego tienes también diseñadores de una nueva etapa donde los ves que se van preparando año con año y este año tenemos a Brisa Hernández, por ejemplo, que se va a estudiar a Milán, luego se va a presentar ahora en Valencia, España y te podemos empezar a enumerar un montón de diseñadores que van consolidándose en este negocio de la moda que se van presentando también en diferentes plataformas internacionales. A lo largo de estos años se ha logrado alianzas internacionales? Así es, por supuesto que sí, complementando a don Fernando, como principal objetivo es eso, gestionar esas alianzas internacionales tanto para la proyección como hablábamos, pero también para la formación y las capacitaciones para que accedan también a diferentes programas, ya sean de financiamientos o programas también de fortalecimiento de capacidades. Entonces realmente nos sentimos contentos con los resultados que hemos tenido hasta ahora de poder gestionar alianzas como mencionábamos incluso el del BRICS, unirnos a la Federación de Moda de BRICS, poder tener participación en eventos internacionales donde también recibimos a diseñadores de sus plataformas de Honduras, por ejemplo, vamos a tener también diseñadores de Cuba, vamos a tener diseñadores de Colombia, de México. Entonces realmente nosotros estamos en una búsqueda a lo largo del año de esos espacios de proyección que nos permiten el crecimiento y también la actualización de los diseñadores y la proyección de su talento a nivel internacional. Talento y creatividad que trasciende. Es el lema de esta edición de Nicaragua Diseña. ¿Qué significa este lugar? Pues significa todo lo que hemos hablado en este momento y todo el espíritu que tiene todo el equipo de Nicaragua Diseña y la gran familia integrada por diseñadores, artistas, lo que hemos hablado. Trascender creativamente hacia nuevos horizontes, nuevos logros y sobre todo a la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas logrando tus sueños, vas encontrando la felicidad y esa es otra de las cosas bonitas de esta de esta gran plataforma. Pero algo que pasa, Roberto, es que la gente que conoce Nicaragua Diseña, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que uno jura que, bueno, vienen no sé de dónde y aquí pues somos chiquitos y tal, se quedan maravillados de todo lo que es Nicaragua Diseña. Todo esto debo decirlo también, perdón Camila, por la dirección que tenemos de Camila Constante, es llevarnos hacia un profesionalismo total y absoluto de responsabilidad en esto para poder trascender. Entonces, como vamos trascendiendo creativamente, ahí tienes el título. Yo siempre digo, detrás de un evento tan grande como este, hay mucha gente involucrada. Normalmente uno ve las caras visibles porque son las mediáticas y quieren verlo así, pero hay un montón de gente detrás. Y este equipo no es tan chiquito, es un equipo grande. Gracias a ellos se logra el producto que vemos reflejado en redes sociales y en televisión. Ellos son vitales también. Totalmente. Completamente. Nosotros reconocemos ese aporte, esa contribución que hace cada uno de los que forman parte de nuestro equipo permanente de Nicaragua Diseña, pero también los que se suman de cara al evento, porque tenemos muchas colaboraciones que también se hacen presentes a lo largo de los tres días. Tenemos también los proveedores que nos acompañan con el montaje. Tenemos los patrocinadores que se han unido a este gran esfuerzo, también a este gran sueño que cada vez van sumándose más y más, creyendo en nuestra plataforma y sobre todo, lo más importante, apostando al talento nacional y al diseño nacional. Así que son de gran, vital importancia ese compromiso que tenemos todos los que estamos detrás de ese montaje y de ese espectáculo, que sabemos que va a ser realmente trascendental a como es nuestro eslogan este año y que va a visibilizar esa evolución que lleva Nicaragua Diseña. Porque lo más importante para nosotros, como decía Fernando, no es ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, hacia esos objetivos que tenemos trazados de ir prosperando, de ir trascendiendo, que nuestros diseñadores trasciendan fronteras, que nuestros diseñadores logren sus objetivos y establezcan también sus negocios creativos. ¿Y en la escuela creativa se nota el desarrollo de los jóvenes? Por supuesto, te invitamos a que hagas, no 15 minutos, sino 45 minutos en la escuela creativa, para que veas los diferentes programas que tenemos nosotros allí, porque la escuela creativa no solamente es moda, es también fotografía, es mercadeo, es diseño de interiores, un ambiente extraordinario. Pero también vos, que ya estás por graduarte, tus padres que están preocupados, que no saben lo que vas a estudiar, porque te ven artista y no saben, acércate, junto con tus padres a la escuela creativa, para que veas que ahí también tienes las herramientas para ser un gran profesional. ¿Es fácil? ¿Es fácil ser parte de Nicaragua Diseña, de la escuela creativa? Claro, realmente nosotros, no solamente la convocatoria abierta que se hace anualmente, sino a lo largo del año tenemos esas puertas abiertas desde Nicaragua Diseña. Estamos a un clic de distancia en las redes sociales, donde ustedes pueden contactarnos y decir el interés que tienen, tanto en la escuela, pero también hacer parte de nuestros protagonistas, y que puedan acceder a las diferentes iniciativas que desarrollamos desde Nicaragua Diseña. Convénzame para ir el 25, 26, 27. Pues ya, si quieres lucir a la moda, si quieres ver todo lo que acontece a nivel nacional en Nicaragua e internacional, tienes que acercarte a Loloz Palma el 25, 26 y 27, a disfrutar de la edición número 13 de Nicaragua Diseña. Te estamos esperando. A ustedes también, los estamos esperando. Los esperamos, pasarela, brío y todo lo más lindo que tenemos en Nicaragua, el talento nacional. Gracias, Fernando. Gracias, Camila. A ti. Y gracias a ustedes que nos ven en su casa. Nos vemos en la próxima, aquí, en 15 minutos. Vamos a Nicaragua Diseña 25, 26 y 27 de octubre en Loloz Palme. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.